De 10 clientes por losinos, con 10 clientes ha decidido también como si de un lado estado Pepe Tobal, de otro estado la Valla Roja había 10 contra 100, mucha gente, había estado el petáculo de la derecha y la parte de la izquierda de la izquierda ¿O quién tenemos a la izquierda de 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 la izquierda? Desde que a julio conozco, sin ofender a los demás No digo y no reconozco, se avienta pa' guinetear Campeón con cinco coronas, consecutivas por cierto Los grandes conocedores, lo siguen reconociendo Se le quedó al tigrillo, en el corral del refugio El español del molino, las perdió con Julio Torres La herencia que le dejaron, se le ha metido en la sangre Y nos vamos desde la joya a pastora ¿A poco no, primo, robo? Y que se oiga bonito mi energía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!